Antes de que el país sepa exactamente lo que el FBI estaba buscando cuando hallaron la propiedad del expresidente Donald Trump. Un juez federal en Florida decidió este jueves darle al Departamento de Justicia una semana para que explique qué información quiere mantener guardada en la declaración jurada de ese operativo antes de que se haga pública. El Departamento de Justicia no quiere que se revele esa información. No perjudicaría la investigación en que los testigos, si ven que sus nombres están siendo publicados y tienen amenazas por parte de los siguientes de Donald Trump, podría afectar la dignidad de seguir colaborando con el gobierno y arruinar la investigación. La declaración jurada o afidávit es lo que presentan los fiscales del Departamento de Justicia sobre los delitos que consideran se han cometido. Tanto Trump como organizaciones de noticias quieren que se publique. Balancando el interés en el público en acceder estos materiales. Esta abogada que representó el jueves a varios medios de comunicación dijo que el juez debe balancear el interés del público en esta información con el interés del gobierno, pero aseguró que el juez se inclina a revelar eventualmente parte del documento. Este es uno de varios casos que le pesan al expresidente y aquellos en su órbito. En Nueva York, este jueves... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!